Continúa la vigilia de la Comisión por la Memoria, frente al lugar donde estaría llegando de un momento a otro, a pasar los meses de enero y febrero, el apropiador de bebés beneficiado con prisión domiciliaria, Norberto Bianco. Quien fuera médico de Campo de Mayo durante la dictadura, tiene varias condenas por este crimen de lesa humanidad, a pesar de lo cual la justicia lo benefició con el permiso para pasar sus vacaciones en Mar de Ajo. Además de esta vigilia y la radio abierta, Norberto Bianco fue declarado persona no grata por el Ejecutivo Municipal a través de un decreto por la totalidad de los concejales y además motivó la presentación de un recurso ante la justicia por parte del Intendente para que se revea la decisión. Gracias por ver el video.